Hola amigos de Registra Vera, mi nombre es Félix Orozco, Claudio Tantimónaco, nosotros somos La Payara, nos pueden encontrar en redes como arrobalapayara. La Payara es un proyecto que nació hace un año y medio, es un proyecto de música que tiene un propósito y es llegarle a la gente con un mensaje, tratar de concientizar un poquito a la gente y atar un poco a la gente hacia la conciencia, hacia entender lo que está pasando en el mundo y poder ser un poco más amigables con la tierra. Sí, pues básicamente La Payara es una banda que trata de fusionar los sonidos tradicionales de Colombia, pues no solamente de Colombia sino de Latinoamérica, estos sonidos que no son tan originales de nuestra tierra y tratar de fusionar con la electrónica, tratar de modernizar eso tradicional para que nuevas generaciones vean estos sonidos, los disfruten, sientan un poco lo que es su cultura y no la olviden. Pues el bestiario está conectado también con el mensaje, obviamente se trata sobre la naturaleza y pues nos gusta, esto es un trabajo de una amiga del colegio que se llama Diana García, una gran diseñadora de moda y es como también lo que queremos transmitir en nuestros toques y también parte del sello que llevamos con nosotros y nos gusta destinos cómodos, entonces también parte de la comodidad estar así con estas túnicas, batas, lo que le quieran poner. Bueno, pues en este momento ya pueden escuchar el EP Conciencia que tiene las canciones Bogotá IP Psicodélico en todas las plataformas digitales y más o menos en un mes, un mes y medio vamos a estar sacando nuestro álbum debut con colaboraciones con Get Up Con B, La Perla y muchos más, va a estar bien bacano, pero es pendiente. Sí. Aprende a encontrarlo en todas las plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud y demás. Y de ahí la idea es hacer una gira por México y después de México pues vamos a estar de pronto viajando para Europa, pero todo está como en veremos, pero si van a salir más cosas, eso todo lo pueden ver en las redes, en arroba la payala. Sí, la idea de nosotros es llegar a todos los festivales que podamos grabar a nivel mundial, obviamente tenemos en la mira un festival que nos parece muy chévere que se llama Burning que también lo que te digo, está un poquito atado a este concepto y a esta idea de música, pero sí lo que vaya saliendo y lo que nos inviten y pues de pronto en otro año saldrán otras cositas más chéveres.